Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú Pensás, ya nos queremos más, inunda todo este lugar de ti Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú Pensás, ya nos queremos más, inunda todo este lugar de ti Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Adoraremos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú Y adoraremos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú Y adoraremos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta que tu gloria, al cielo clamaremos Hasta que tu gloria, tu nombre adoraremos A saber tu gloria al cielo clamaremos Es difícil, a veces no se entiende Me conoce más que a mí mismo Creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Es difícil, a veces no se entiende Me conoces más que a mí mismo Creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Y hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos Toma control de mi vida Toma control de mi vida Toma control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Y yo, a veces no se entiende Toma control de mi vida 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 Es mejor Lo que tú tienes Es mejor Lo que tú tienes Es mejor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? El río masivo en mi corazón vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que un rama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brava por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Señor, si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¡Suscríbete! 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 Santo, ven, 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 llénase el lugar, cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar, resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder, queremos en ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llénase el lugar. Transfórmame, quebrándame, restáurame o vivifícame, libértame, envuélveme, reposa sobre quebrándame, ven, 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 llénase el lugar, Señor. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando sola Yo no estoy sola porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando sola Yo no estoy sola porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando sola Yo no estoy sola porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de su casa y no ando sola Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando sola Yo no estoy sola porque Dios cuida de mí Yo no estoy sola porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí En las olas inmensas temblado he sido un mar Que asaltan de mi alma la pobre embarcación De rodillas a Cristo clamé y el huracán Desecho fue al instante a la voz de Dios Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los mares, lamentos y años de temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los mares, lamentos y años de temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los mares se detienen, la ola reposó Y en Cristo fijo el ancla confiando más Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los males, lamentos y años de temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los mares, lamentos y años de temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Mi dulce salvador, si mi hermoso amigo y Dios Que libra de tristeza, si aleja amarga ayer Por fe yo iré al cielo, mansión de serio amor La fuente inagotable de dicha y bien Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los mares, lamentos y años de temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los mares, lamentos y años de temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Oh, oh, oh Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mi hombro Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza No te voy a dejar No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mi hombro Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza No te voy a dejar No te voy a dejar Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me restauró Un momento Un momento Ahí Inlución Libertad Te doy Gloria Gloria Te doy Gloria Gloria Te doy Gloria Gloria A mi Jesús Te doy Gloria Gloria Te doy Gloria Gloria Te doy Gloria Gloria A Jesús Cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Más glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó La que me salvó La que me salvó Me restauró Un momento A mi No se oye Libertad Y te doy Gloria Gloria Te doy Gloria Gloria Te doy Gloria Gloria A ti Jesús Te doy Gloria Gloria Te doy Gloria Gloria Te doy Gloria Gloria A ti Jesús Tu amor es como una canción Mi corazón un pentagrama En donde tu interpretación Fue en base a cuánto tú me amas La vida me trajo acordes graves Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si en do o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Tomé mi cruz como instrumento Aunque me pierda en el sol feo Y sobre todo los silencios Cuando no entiendo lo que veo La vida me trajo acordes graves Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si en do o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Y yo no sé si en do o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Contigo tengo vida llena de armonía Contigo tengo vida llena de armonía Contigo tengo vida llena de armonía Que cubre en el vacío y la necesidad Y tus palabras son de amor y melodía Llenas de luz llenas de paz y de veridad La que tú quieras La que tú prefieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Mi canción En donde tu interpretación fue en base a cuánto tú me amas La vida me trajo acordes graves Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si en do o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras aunque no siempre respondas con sí Yo no sé si en do o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras aunque no siempre respondas con sí Mi canción Tomé mi cruz como instrumento Aunque me pierda en el sol feo Y sobre todo en los silencios Cuando no entiendo lo que veo La vida me trajo acordes graves Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si en do o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Y yo no sé si en do, o en re, o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Contigo tengo vida llena de armonía Que cubren el vacío y la necesidad Y tus palabras son de amor y melodía Llenas de luz, llenas de paz y de veridad La que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción La que tú prefieras Sodoma y Gomorra fueron grandes ciudades que en el tiempo florecieron, mas un día su pecado las destruyó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas hoy en día no se ven y es que Dios sus maldades castigó. No desprecies el llamado que hoy te hace mi buen Cristo para que un día no perezcas en el lago de llamas eterna. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas hoy en día no se ven y es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas hoy en día no se ven y es que Dios sus maldades castigó. Y es que Dios sus maldades castigó. Y es que Dios sus maldades castigó. Te noto triste, yo sé que en tu alma hay mucha tristeza. Aunque tú quieras mostrar lo contrario, pero no es así. Te noto triste, yo sé que en tu alma hay mucha tristeza. Aunque tú quieras mostrar lo contrario, pero no es así. Pero no olvides que alguien te ama y que con él tú puedes ser feliz. Cristo Jesús es nuestro mejor amigo que a la tierra una vez vino a morir por ti y por mí. Él es la luz, es la verdad y el camino y siempre estará contigo y es lo mejor para ti. Sin Cristo en tu corazón, paz nunca tendrás. Date una oportunidad, hoy me duele verte así. Así en Cristo en tu corazón, paz nunca tendrás. Así en Cristo en tu stakeholders, paz nunca tendrás. Es la luz, paz nunca tendrás. Te noto también, paz nunca tendrás. Así tienes cada vez porque amor al terminal sand取ida. Te noto siempre está en ti para que con él, Enzos doy cosas manejadas. Te noto cosas. Abre la puerta de tu corazón y reinará en tu alma Y serás templo del rey de la gloria del Hijo de Dios Abre la puerta de tu corazón y reinará en tu alma Y serás templo del rey de la gloria del Hijo de Dios Mira en el mundo solo hay vanidades y solo en él hallarás perdición Mira en el mundo solo hay vanidades y solo en él hallarás perdición Cristo Jesús es nuestro mejor amigo Y a la tierra una vez vino a morir por ti y por mí Él es la luz en la verdad y el camino Y siempre estará contigo y es lo mejor para ti Ay date una oportunidad hoy me duele verte así Sin Cristo en tu corazón paz nunca tendrás Date una oportunidad hoy me duele verte así Sin Cristo en tu corazón paz nunca tendrás Date una oportunidad hoy me duele verte así Que sin Cristo en tu corazón paz nunca tendrás Date una oportunidad hoy me duele verte así Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo, Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria al Rey, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Venciste al mundo pecador con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Cuanto amaste al mundo, Dios Cuanto te quiero agradecer Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria al Rey, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria al Rey, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria al Rey, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Gloria al Rey, gloria en lo alto, gloria a ti mi Cristo Te dejé la puerta abierta aunque sé que tú tienes la llave La casa está llena pero hay un vacío donde solo cabes tú Acomódate y disculpa el desorden Yo no sé cómo mantener el orden Y gracias por traerme el pan que tengo sobre la mesa Siempre es grata tu visita, traes lo que se necesita Pero tengo una petición que anhelo con el corazón No solo me visites, quédate, haz una morada en mi interior Este trono es tuyo, siéntate, haz tu residencia en mi corazón No solo me visites, quédate, haz una morada en mi interior Este trono es tuyo, siéntate, haz tu residencia en mi corazón Quédate que hasta acá sale tres calma Alumbras los pasillos de mi alma Quiero que me despierte tu voz como una alarma Es sonido apacible que mi voluntad desarma Y que el sol de justicia entre por mi ventana Y ver misericordias nuevas cada mañana Para que me abraces y me mimes como nana Y aunque patalee ver como tu amor me gana Que mi techo sea bajo la sombra de tus alas Señor que tus faldas llenen toda la sala Quédate, en mi vida es una estancia Que no soporto la distancia Te dejé la puerta abierta aunque sé que tú tienes la llave La casa está llena pero hay un vacío donde solo cabes Tú, acomódate y disculpa el desorden Yo no sé cómo mantener el orden Y gracias por traerme el pan que tengo sobre la mesa Siempre es grata tu visita Trae lo que se necesita Pero tengo una petición Que anhelo con el corazón No solo me visites, quédate Haz una morada en mi interior Ese trono es tuyo, siéntate Haz tu residencia en mi corazón No solo me visites, quédate Haz una morada en mi interior Ese trono es tuyo, siéntate Haz tu residencia en mi corazón Anoche soñaba y soñaba Había llegado yo al cielo De pronto todo el tiempo y soñaba Y estaba tocando el mariachi Mira que David danzaba Y aún otros se gozaban Pero todos, todos gritaban Que viva, que viva Cristo Ay, 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 ay Me dijo, me dijo Cristo Por América Latina Yo morí en la cruz de lavado Y les quiero perdonar Todos, todos sus pecados Porque América Latina Yo la quiero con el alma Ay, 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 ay Si me dijo, me dijo Cristo Y cuando llegues a la gloria Quiero que toque el mariachi Qué música más bonita Para celebrar mi nombre Cuando suene la trompeta Quiero que toque el mariachi Anoche soñaba y soñaba Había llegado yo al cielo De pronto todo el tiempo y soñaba Y estaba tocando el mariachi Mira que David danzaba Y aún otros se gozaban Pero todos, todos gritaban Que viva, que viva Cristo Ay, 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 ay Me dijo, me dijo Cristo Por América Latina Yo morí en la cruz de lavado Y les quiero perdonar Todos, todos sus pecados Porque América Latina Yo la quiero con el alma Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si me dijo, me dijo Cristo Y cuando llegues a la gloria Quiero que toque el mariachi Qué música más bonita Para celebrar mi nombre Cuando suene la trompeta Quiero que toque el mariachi Desperté y mucho lloré Porque no quería regresar Con esto le digo todo Que en el cielo a mi Dios Con mariachi he de cantar Ay, 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 ay Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Tu creación te adora Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres porque Eres porque Vivimos hoy Eres quien nos libera Eres la luz que guía Y como fuego ardiente Sublime Dios Tú eres porque Eres porque Eres porque Vivimos hoy Vivimos hoy Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Tu creación te adora Los reinos se rinden Hijo de Dios Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Eres porque Eres porque Eres porque Vivimos hoy Vivimos hoy Y vamos a cantar Con la música del cielo Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Es cuando cantamos Para exaltar tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Y vamos a cantar Hay momentos justa Y todos En que parece no podemos más Donde casi todo se termina Sin una ayuda creemos estar Pero allá a lo lejos hacia el cielo Hay unos ojos que mirando están Y una voz de aliento diciendo Hijo mío, hoy te quiero ayudar Yo seré tu refugio Hoy por siempre yo te voy a acompañar Y en la soledad y en secreto estoy contigo Cuando estás llorando Y escucho tus gemidos A donde tú vayas Allí yo iré contigo Te ayudaré siempre Yo seré tu mejor amigo Si los demás Te han dado la espalda Si los demás No te quieren ver Confía en mí Yo te ayudaré Seré tu fiel guardador Allá en la cruz del Calvario Un alto precio Por ti pagué Derramando por ti mi sangre Con esa sangre Con esa sangre Hoy te cubriré Por eso toma Nuevas fuerzas Que a donde vaya Contigo yo iré Y en la soledad Y en la soledad Y en secreto estoy contigo Cuando estás llorando Yo escucho tus gemidos A donde tú vayas A donde tú vayas Allí yo iré contigo Te ayudaré siempre Yo seré tu mejor amigo Y en la soledad Y en secreto estoy contigo Cuando estás llorando Cuando estás llorando Yo escucho tus gemidos Y en la soledad Y a donde tú vayas Allí yo iré contigo Te ayudaré siempre Yo seré tu mejor amigo Te ayudaré siempre, yo seré tu mejor amigo De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta La persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre sobre todo, un hombre asombroso Al fallo mega victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón Que entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador, deseado y prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para dar la razón de existir Crucifixión, resurrección Sangre derramada por mí Redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre es sinónimo de salvación Su reino más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los restos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en ello deje de creerse En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar En el nombre de Él El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Todo poderoso Digno, digno, digno De recibir la gloria Y honor Cristo Jesucristo Rey de los elegidos Y los fieles Justo Justo, justo, justo Fuente de agua viva Y de amor Y de amor Le pondré Le pondré un nombre nuevo Y con vestiduras blancas Le vestiré Como yo he vencido Como yo he vencido Conmigo en mi trono Reinará Santo Santo Santo, santo, santo Es el Señor Dios todo Poderoso Poderoso Digno, digno, digno De recibir la gloria Y honor Y honor Jesucristo Rey de los elegidos Y los fieles Justo, justo, justo Fuente de agua viva Y de amor Y de amor Y a todo el que venciere Corona de oro fino Yo le daré Le pondré un nombre nuevo Y con vestiduras blancas Le vestiré Como yo he vencido Conmigo en mi trono Reinará Y a todo el que venciere Corona de oro fino Yo le daré Le pondré un nombre nuevo Y con vestiduras blancas Le vestiré Como yo he vencido Conmigo en mi trono Reinará Estamos Reunidos Hoy aquí Señor Porque hemos conocido Tu amor Traemos en nuestros labios Un amor Un nuevo Cántico de el dolor Pues tu gloria Ha llenado Este lugar Estamos Reunidos Hoy aquí Señor Porque hemos conocido tu amor Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de luz Pues tu gloria ha llenado este lugar Aleluya Pues tu gloria ha llenado este lugar Estamos reunidos hoy aquí Señor Porque hemos conocido tu amor Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de luz Pues tu gloria ha llenado este lugar Estamos reunidos hoy aquí Señor Porque hemos conocido tu amor Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de luz Pues tu gloria ha llenado este lugar Aleluya Pues tu gloria ha llenado este lugar Aleluya Pues tu gloria ha llenado este lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!